Ahora entiendo muchas cosas, papá. Santiago se acerca a la verdad. Es una cualquiera. Y en un juego de traiciones, Tony llega en defensa de su mamá. Por decirle con quién te ves tú en el Hotel Paraíso. Pobre Diabla. Hoy a las 5 de la tarde por Gama 40 Años. El canal con la mejor cobertura del país.